Bueno, qué rico poder trabajar en pareja. Y es bonito poder tener unos esposos y poder ver que Dios los usa juntos y que están hablando para el mismo lado, ¿verdad? Eso es muy lindo y me encanta que vienen uniformados. Jesús, Alberto y Janet. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Un abrazo, bienvenidos a OVM. Felices de estar aquí, Claudia. Además que parecen como de película, como modelos. Muchas gracias. Modelos de Cristo. Además, los dos con una trayectoria musical. Me contaba aquí tu esposito fuera del aire que cantaste con Franco De Vita por ocho años. Oye, Franco De Vita es de las grandes ligas en Venezuela y Latinoamérica y el mundo. Sí, fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo te fue con él? ¿Cómo era él como persona? Maravilloso, de verdad. Una persona disciplinada en su tarima con los ensayos y muy buena persona. Tuve un jefe maravilloso, de verdad que no me puedo quejar. ¿Qué te hizo decir, Franco? Muchas gracias, me retiro. Bueno, fíjate que cuando yo estaba en la banda, hubo un cambio general en la banda. No fue que yo salí, sino que nos salieron a todos. Oh, ok. Sí, hubo un cambio. Hubo un cambio en la banda después de muchos años y cambiaron desde el productor musical hasta la corista. Pero digamos que era un plan de Dios. Claro. Digamos que no era una coincidencia. Claro, porque mejores cosas iban a venir. Exacto. Y todavía, no es cuando. Y tú, Jesús Alberto, también venías de trayectoria secular. Exactamente. Pertenecía a la orquesta Los Adolescentes, que bueno, toda América entera. Y tarimas inmensas, pero bueno, Dios poco a poco nos fue llevando a nosotros como pareja, después como esposos, a poder ahorita decir, bendita la prueba que nos llevó a tus pies, Señor. En aquel momento fue muy duro, pero gracias a Dios como esposos llevamos un ministerio hermoso. Pero cada uno famoso y conocido en su área, con experiencias de escenarios, viajes, etc. Pero ¿cómo ha sido el compenetrarse, obviamente como pareja ya, pero en el campo artístico? ¿Cómo es trabajar con la esposa y cómo es trabajar con el esposo? Anteriormente en Venezuela teníamos una empresa de eventos corporativos que trabajábamos juntos. Ya trabajábamos juntos. Pero por supuesto no es sin antes pasar por una prueba dura, dar el paso valiente de buscar a Cristo. Y somos un testimonio vivo de que el único que sana las heridas es Cristo, quien perdona, quien renueva y quien transforma. Y pues hemos comprendido que ahora en Cristo todos lo podemos, como dice su palabra. Y entonces componemos, adoramos y llevamos una obra aquí en Orlando. Ya tenemos ocho años. Fíjate que en mi caso, por supuesto, todo va comandado por el Señor. No se trata de que yo me tengo que poner de acuerdo únicamente con Él, sino que yo primero busco de Dios, ¿verdad? Y le oro mucho al Señor e inclusive le digo, Padre, jórcalo tú porque yo no puedo. Bien. Hay momentos. Sabia, sabia. En donde uno tiene que mirar, Señor, obra tú. No me corresponde a mí. Yo sé, yo sé, no es fácil, pero bueno, si es un plan de Dios, el respaldo lo van a tener siempre. Ahora hablemos de Cámbiame. Cámbiame, háblame de esa producción. Nuestro primer tema, mi esposa lo llama clamor, el Señor lo puso en el corazón de mi esposa. Y que lo diga ella, que siempre lo dice hermosa, porque es palabra de Dios y es nuestro testimonio como esposos. Este tema Cámbiame. Fíjate que una de las cosas que el Señor nos promete, una vez que nosotros le conocemos y le queremos profundizar en sus caminos, el Señor nos promete que nos va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Va a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne y que va a poner dentro de nosotros un espíritu recto. Pero eso también va a depender de nuestra comunión con Él, de nuestra oración, de la lectura de la palabra, de la palabra que es la que transforma. Pero esa promesa el Señor nos la da. Y fue algo bien importante, era mi clamor cuando nosotros estábamos pasando por un momento muy difícil en donde yo le pedí a Dios. Yo sabía que tenía cosas que cambiar y Él también tenía cosas que cambiar. Y que lo único que podía hacerlo era Dios, el Señor, a través de Jesucristo. Y allí nace Cámbiame. Y de hecho, en el videoclip plasmamos todo lo que fue ese proceso desde el conflicto y luego el proceso de transformación, de mentoreo, de pastoreo, hasta ya el final. Claro, porque también están pastoreando virtual y han tenido, me estabas contando, ¿no? La iglesia, ¿se llama cómo? Ya nosotros pertenecemos como ancianos al equipo plantador de iglesia misionera, centro cristiano, la iglesia en las casas, desde Panamá con su sede. Y ahora como esposos, llevamos una obra en Orlando, vivimos en Orlando, gracias a Dios. En Orlando, Florida. Pues qué bueno, les deseo de verdad muchos éxitos. Gracias, Claudia. Y que Dios los bendiga mucho, mucho. Gracias. Que les vaya bien, están muy lindos. Dios te bendiga. Que sigan trabajando fuerte para el Señor y a buscarlos en las redes sociales como Jesús, Alberto. En redes sociales como Voces para Dios. Voces para Dios. Y a su nombre tiene YouTube, Facebook e Instagram. Gracias, bendiciones. Vale.